Cuarentena Cuarenta y cinco limones tenía la rama Le amanecieron cincuenta por la mañana Cuarenta y cinco limones tenía la rama Le amanecieron cincuenta por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío A mí me dijo Carmela que le gustaba Si cantaba la marciana se la bailaba A mí me dijo Carmela que le gustaba Si cantaba la marciana se la bailaba Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al mar Pa' que me enseñes a navegar Y echarle furia a Oaxaqueña Como tú sabes Cuando la furia le toca Que gusto da Ver a Carmela bailando pa' allá y pa' acá Ver a Carmela bailando pa' allá y pa' acá Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío 45 limones 45 limones tenía la rama Le amanecieron 50 por la mañana 45 limones tenía la rama Le amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me tapes que tengo frío Y eran 50 copas Sin contarlos de acá Para que me corten El pino tapa Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Te alegré del corazón, no me la dará ninguna Soy costeño de nación, me gusta bailar las cumbias Soy costeño de nación, me gusta bailar las cumbias Y alegré del corazón, no me la dará ninguna A bailar las cumbias en Pinotelf, en Costa Chica y Nacional A bailar la cumbia en Pinote, en Costa Chica de Nacional A bailar la cumbia en Pinote, en Costa Chica de Nacional A bailar la cumbia en Pinote, en Costa Chica de Nacional Pinoce pa' nacional mi pueblo donde he nacido Pinoce pa' nacional mi pueblo donde he nacido Donde se gozan los huevos Con toditos los amigos Donde se gozan los huevos, con toditos los amigos Pinote pa' nacional mi pueblo, donde nacido Pinote pa' nacional mi pueblo, donde nacido Donde se gozan los huevos, con toditos los amigos Donde se gozan los huevos, con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morir, solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir, solo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morir, solo las quiero para gozar Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente, muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, cruel destino Para ponerse a llorar Adiós mi México Adiós mi México Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerse a llorar Ay, qué destino Gracias por ver el video.